Dios les bendiga a mis preciosos hermanos. Nos sentimos muy agradecidos. Es un privilegio para nosotros ser parte de esta gran obra. No tengo palabras. Creo que mis lágrimas hablan más que lo que yo quisiera decirles. Hermano José, estamos muy agradecidos con usted. Y cada hermano que vea este video y todo lo de grabación después de Dios. Dios me lo bendiga grandemente. Que los multiplique en gran manera. Estamos más que agradecidos hermanos. Los amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias hermano José por cada testimonio. Por cada carta que nos envía. Es una carta de amor para nosotros. Que nos anima a seguir adelante. Te agradecemos profundamente a cada hermano. Que puso un granito de arena. Para que este precioso regalo llegara a nuestras manos. Se los agradecemos profundamente. Mi nombre es Norma. Y soy una de este grupo rechazado. Soy de este pequeño nuevo. Y me siento feliz y agradecida con el Señor. Que ha abierto mis ojos. Y los amamos. Y esperamos pronto estar reunidos todos. Y que esta lucha cae. Dios les bendiga. Dios los agradezco. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¡Gracias!